¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Exacto! Hay que... Ponerse uno ahí como más avispadito Porque no lo pueden... Vale, ahora sí ¡Ja, ja, ja! Complicadita partecita ¡Ah! ¿Será que nos arriesgamos? ¡Chu chun 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 chun! Pues nos vamos a arriesgar Esperemos que no se nos vaya a comer toda la sangrecita Y cogiendo eso, pero... Vamos a tirarnos allá de una ¡Plim! ¡Uff! Vale No me... ¡No! Y no pillé que cogí Por ponerme a hacer toda la carrera no pillé que cogí ¿Sería que es esto? Frontal de Martinus El Cordelero Sí, creo que fue eso ¡Careo! Dice... El artesano Martinus F. Nia Fue injustamente juzgado de vender cuerdas quebradas Y sentenciado a ser ahorcado en una de sus propias creaciones Ese triste día Recuperó su honor Si era ese Porque yo me acuerdo de haber leído eso Bueno, y vamos a ver cómo hacemos para subir por acá Por lo menos tiene espacios Vamos a ver si podemos subir sin mucho problema Esperemos que sí 1, 2 y 3 Y nos fuimos Vale ¡Ay! A la carrera porque ya se vino otra vez eso Yo creo que aquí nos podemos esperar un momentico Claro sí Acabamos de esperar Y... A... Subir Vamos a hacerle rápido Vale ¡Trum! ¡Uy! 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 Me alcanzamos a llevar Que no nos vaya a coger ese Listo Listo Acabamos de esperar un momentico Mmm... Esta partita está bien bacana Me gustó esta partita como de subir así como a la carrerita Demos el espacio otra vez Porque yo creo que... Vamos a tener como más libertad aquí... Sí... Ahí se nota Un poquito más largo el espacio Para... Acá Y ahora sí Así... Rápido Mmm... Bajemos acá Mmm... Mmm... Vale... Vamos a ver... No... No aparece tan rápido Listo... Ah no... Ahí aparece otra vez rápido Ay... A ver... Mmm... Yo creo que aquí... Aquí... Ah... Ahora sí... Aquí si nos llevo como más espacio otra vez Tengo una... Rápido... Dos saltos Y llegamos acá Ay... Me tiré, me tiré, me tiré Y... No, 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 no... Uff... Me salvé de arepa ¿Por qué no se habrá pegado? ¿Quién sabe por qué no se habrá pegado? Bueno... ¿Toca volver a subir? No hay problema No hay mucho problema Ay... Demos el... Un par de saltos Y de una Vale, vale, vale Mmm... Vale... Ay... Yo creo que aquí alcanzamos... Sí... Exacto... Ah... Mmm... Dos alticos Yo creo que... Que nos vaya a tocar eso... Bien... Allí... Yo creo que ya alcanzamos otra vez... Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí... Allí, allí... Eso... Ahora sí... Pulmón plateado de Dolfos... Y esa diana que es... A ver... Ah, es acá... Pulmón plateado de Dolfos... Órgano reservado en brillante plata... Cuajado de filigranas... El cardenal Dolfos fundió sus cucharas en un caso... Buscando salvarse de las envidias por el argento caldo... Proteger el portado de la venenosa miasma... ¡Ah! Ya sé para qué es esto... Para justamente que nos podamos manejar por ahí por el... Por ahí por esa vaina rara... Dice... Confesiones de Dolfos parte 3... ¿De qué sirven las togas? ¿De qué sirve el oro y anillos? Sólo la pureza de la plata que fue una vez... Ornamentada... Posee las gracias del milagro... El plata no debe ser vista... No debe lucir por fuera del cuerpo... Sino por dentro... Que embellece la carne... Que haz y cale la piel... Va... Bien... Me imagino que aquí ya... No me pasa nada... Vamos a ver... Chévere... Ahora sí... Hay varias partes donde puedo buscar ir... Aquí hubiera sido... Perfecto para coger ese cosito... Y no perder tanta sangre en el proceso... Pero bueno... Ya se hizo así... Estuvo muy bien... ¡Ay! A ver... Vamos por aquí... Y bajamos por acá... Y aquí podríamos bajar por allá ya... Sin mucho problema... Pero... Allí hay una cosita verde... Que voy a ir a recoger... Es que es... De eso... Lo coloco justamente por eso... Por el Miedma... Por la vaina venaza... ¡Uy! 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 ¡Uf! ¡Uf! Y me tocó... Pero fue... De pelea... Breve... Fuerte... Me tiré allá... Si pensalo mucho y tenga... Me cogieron... Pero en man... En gavilla... Listo... ¡Ah! ¡Un nudo! ¡Eh! ¡Qué chévere! Ese nudito... Me cae perla... A buscar la forma de ir otra vez a... A que me den el otro espacio... Vale... Y... Quitemos eso... El ya lo cogí... Perfecto... Bueno... ¡Uy! Estamos... Casi en la inopia... Esperemos de que no nos vayan a dar demasiado duro acá abajo... Es... Ese marcador de que era... Los rojos... Ahí no son las... Las... Maripositas rojas... Que yo pienso que son maripositas... Bueno... Y mías más ahí por ahí en otra parte... Pero pues bueno... Ahorita miramos... Sigamos entonces por acá... Bueno... Aquí ya no tengo que preocuparme por... Au... Por... La neblina... Vale... Eh... Pero también me... Me golpean muy breve... Muy fácil... Eh... Ahí derecho... Sí... Y abajo con las... ¡Ay! Abajo está para poder recuperar sangre... Bien, bien, bien... Vamos, vamos, vamos... Por aquí... Espere... Espere... Espere que estemos... ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Diosesito! ¡Diosesito! ¡Corramos! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuánto me cobrarán? ¡500! ¡Bah! ¡Hagámosle! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Uf! ¡Cómo descansa el alma! ¡Cómo descansa el alma! ¡Bien! Y ahora sí ya... Podemos seguir por acá... Sin mucho problema... Ya con todo el... Mis biliares completos... Eso... Vamos a matarle... Ya que... Ya que me... Ya que me... Alever esto... Entonces... Bien... Demole material... Bueno y aquí... Eh... 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 Tiene pinta de que es mejor arriba... Porque el espacio arriba está muy reducido... Entonces... Esta vez... Voy a ir por arriba... Eh... 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 Que ese caminito estaba muy obvio... ¿Y esto? ¿Esto qué era? Bueno... A ver... Eh... ¿Y esto qué diabloces? Eh... 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 Bueno... A ver... Pongámosle... Ah... Tiene algo... Tiene como una figurita extraña... Bueno... ¿Será eso? Bueno... Debe haberle en la misma historia... Me imagino que nos dirá en el momento de hacer eso... Uh... Y saltemos... No... No... No llegó... Vale... Y vamos hacia arriba... Y a la derecha... Y... Estoy camino acá... No... Entonces abajo primero... Vale... Vamos... Despacito... Eh... Pero... Mmm... Un poquitico de sangre porque ya estaba como sufriendo... Vale... 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 Venga, 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 venga... Muere... A la derecha todavía... Entonces... Vamos para bajar... Vamos bajando... Vale... Bueno... Bueno... Aquí... Aquí hay... Algo... Hay una cosita rara ahí... ¿Qué será eso? Bueno... Y aquí ya no alcanza... Bueno... Me imagino que con ese cosito lograré... Darle... Entonces... A ver... A este lo voy a poner... Así... Eso significa... Angelitos... Jojojo... Jaja... Bueno... No tiene pinta de angelitos... Pero pues... Pongámosle eso... Como si pusiéramos que... Esto es un... Un boss... Esto es un boss... Uy... Pero es que estoy muy... A ver... ¿Será que por acá... Eso será una entradita... Para grabar? Puede ser... Puede ser... Por eso es que está... Esto es un boss... Vamos... Vamos acá arriba... Acá... Ah... Esto también tiene pinta de voz... ¿Cuál será? ¿Ves? Si... Si... El tío abajo... Ay... Vamos abajo... Vamos abajo... ¿Y por qué? Porque... De... A la derecha... Ahí... No sé... Ya... Vamos aquí... Que hijo de puchica... Si vos... Nos matamos... Nos damos... Terile... Miércoles... Ay... Tiene ofrendes disponibles... No tiene ofrendes disponibles... Y... Bueno... Que también mire a lo mismo... Va... Y aquí... ¿Qué es esto? Uy... Qué cantidad de incógnitas... Las que tengo ya ahí... Tengo... Bueno... Pum... 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 Listo... Ni idea qué poner ahí... Y... Por acá... Vamos entonces sí... Vamos... Yo creo que... Nos tocará ir al boss... Será que voy primero arriba... Será que voy primero arriba antes de acá... Es que tengo como... Como... Cosa de que eso pueda ser alguna vaina... Vamos primero arriba... Vamos primero arriba... Es que eso tiene mucha pinta de boss... Y cuando es... Mmm... Un jefe... Sin grabar... Eso termina uno perdiendo... Más de lo que va a ganar... Entonces... Entonces... Es mejor... Ir como por caminito sin boss... Que... Me parece a mí que el otro es... Un jefe... Bueno... Venga... Aparezca arriba... Aparezca arriba... Aparezca arriba... Eso... Me apareció más... Ajajaja... Aparezca arriba... Aparezca arriba... Eso... Bien... Y aquí... Pues... Maripositas... 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 Toco... Listo... Uy... Apareció otra... Bueno... Si es un boss... Pues... A darle... A darle... Uno... Dos... Y tres... Ah... Bueno... Grabación... Esta grabación... Me dice que esto sí va a ser... Posecito por acá... Y esto me lo confirma... Penitente... No os preocupéis por mí... Y mi apariencia... Ahora... Cambiada... Y madura... Puede... Que este sea un pequeño precio a pagar... Por tan dichosa alianza... Mi protección... No termina aquí... De una vez... Que así sea... Vale... Muchas gracias... Y... Entremos... Si desapareció ella... Es porque... Me va a ayudar... Eso así... Como la otra vez... Entonces pues... Vamos... Camino cerrado... Arriba... Que eso... Que eso... Bueno... Y nos fuimos... Ay... Ay... No me diga... Tres angustias... Tiene pura pinta... De que va a ser... Una jodida... Vaina dura... Ay... Como me salve ahí... C Pyro... Who... Wemunga... Wuf... Pero... Bravo... Está bien... Difícil... Será que si... Tengo la... Oportunidad... De hacerle algo... Este muchicos... Está bien... Confliiicjado... Se nota... BASTante... Difícil... Vamos a ver... Esta segunda... oportunidad de cómo nos va pero sus ssb a ver nunca corremos de principio a ver vamos por aquí i no es es sí 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 a ver a ver a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Durita, durita! ¡Suscríbete! Cuestión era de coger como... ...la tranquilidad del asunto. ¡Suscríbete! 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 ¿Y aquí abajo qué? ¿No hay nada? ¡Ah! Eso sí me gustó. Esto me gustó. Un poquito más de sangre. Bueno. Máxima. Ponemos el segundo. Y más sangre. ¡Qué bien! Perfecto. ¿Qué había algo que me causó curiosidad? A ver si puedo. No, no puedo. Ah, entonces. ¿Será que pronto me perdí algo ahí abajo? Bueno. A subirse, hijo. ¡Ay! Creo que había una cosa ahí. ¡Ay! Y a otro caminito ahí. Vale. No, me da susto tirarme. No, no creo. Pero pongámoslo por acá. Aquí hay algo como por aquí. Más o menos. Una cosita de estas. Y pues un caminito ahí. Hay que estar pendiente también de eso. Por aquí. Y aquí. Casi conectamos. De hecho conectamos con la parte de arriba. Y entonces ¿ahora qué? ¿Para dónde? Ah, bueno ya. Escogemos o aquí o acá. Y yo creo que escogeré aquí porque es para atrás. Unas escaleras. Qué bien. ¡Uy! ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? A ver. Podongos. Vale. ¡Ay! Vale, no salga. No salga más. Por aquí. ¿Será que hay algo? No. Bueno. Y a subir. Y a buscar un momentito grabar. Porque ya es hora de grabar. Y... ¿A dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos ir? ¿A dónde estamos como cerquita? ¿A dónde está? Aquí arriba. Vamos a grabar. Y terminamos el capítulo de hoy. Y... Acá arribita. Pero bueno, no tengo que llevarlos a ustedes hasta allá. Entonces... ¿Ya? La próxima vez empezamos desde donde voy a grabar. Que va a ser ahí arribita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su tiempo. Recuerden suscribirse. Por favor. Suscríbanse. Lo veo repitiendo mucho. Yo veo que están viendo mucho. Pero no me están suscribiendo. Suscríbanse. Y sí. Los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos.